Hola amigos viajeros, ahora estamos celebrando la fiesta del Señor de Acoria en Huancabelica. ¡Acompáñenme! Después de celebrar la fiesta central del Señor de Acoria en su hogar... ...el poblado de Acoria en Huancabelica. Ahora toca celebrar en Huancayo. En especial porque mi tía Aide y mi prima Cecilia son las mayordomas. Las encargadas de la fiesta. Esta celebración no es tan grande como la central... ...que se celebra en Acoria, pero es genial porque reúne a los devotos que viven en Huancayo. ¡Vamos! Hola amigos, estoy en el Hotel de Gran Palma. Y uno de los motivos por los que he venido a Huancayo... ...es por la fiesta del Señor de Acoria en esta ciudad. Miren, aquí está el fuego. Las celebraciones patronales duran varios días antes de la fiesta central. Por nueve días se honra al Señor de Acoria en las novenas. Fuimos a la octava novena. Una misa organizada por devotos. Al finalizar la misa... ...un compartir en el frontis de la iglesia... ...donde repartieron bocaditos y un rico caldo de gallina. Mañana que es la última novena... ...hay una gran celebración, la víspera. Como mucha de mi familia había llegado a Huancayo... ...para celebrar con mi tía y prima... ...antes de ir a la última novena... ...que además es la víspera del día central... ...nos reunimos para comer una rica pachamanca a la olla. Esta es de cerdo, tiene habas... ...tiene papa arenosa, camote dulce... ...y se cubre con la panca del choclo. Oh, un caldo también, que rico. Solo un cuento, ¿eh? Increíble. No, 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 no. No, 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 no... ...después de un buen momento familiar, a la iglesia. Saliendo de la misa, otro compartir. Todos esperábamos a que la lluvia pase... ...para empezar la fiesta de la víspera... ...en el parque Tupac Amar. Pero como no paraba... ...empezó la fiesta con lluvia. Ya se entregó la banda y ahora sí el baile toda la noche. Y ahora llegaron los toritos. Y ahora están empezando a reventar los castillones con marinera. Los castillones duraron como una hora completa... ...mientras los calentitos iban y venían. Hay un montón de toritos y castillones, como cinco castillones y no sé cuántos toritos ya han reventado. Ya se acabaron todos los castillones... ...y se acabaron todos los toritos y en la plaza sólo tenían permiso hasta las 11 y media. Así que ya está terminando la fiesta, la víspera de hoy. Ahora continúan las actividades por la fiesta del Señor de Acoria en Huancayo. Esta es la misa central a la que estamos llegando. Escuchilla al Señor, y se acabaron los instruyentes por la fiesta del Señor. Podemos recibir la misa central a la fiesta del Señor. Terminando la misa se les pone la banda a las mayordomas. Mi tía Aide y mi prima Cecilia. Se reparten los recuerdos. Y se prepara todo para que empiece la procesión. Ya terminó la misa central. Ahora lo que sigue es la procesión. La imagen para en diferentes estaciones donde familias, organizaciones y negocios honran al señor de Acoria. Señor de Acoria bendice a cada una de nuestras familias. Te pedimos para que tú ilumines a cada uno de los trabajadores, médicos y personal de salud que trabajan acá en la clínica. Ya al final de la procesión llegaron los negritos. Una tradición acoreana en la que se cuenta que cuando los afrodescendientes de las costas peruanas se enteraron que había la imagen sagrada de un niño negro en Acoria, empezaron a ir para venerar. Hoy en día disfrazados hacen piruetas mientras reparten regalos típicos de la costa. Un platanito, un platanito. Después de la procesión se lleva la imagen a la celebración central. Ya terminó la misa y la procesión ahora nos vamos al local donde será la fiesta. ¿Cómo se siente tía ya que ya casi termina ya? Muy emocionada. ¿Cuánto tiempo de preparación? Un año. ¿Un año de preparación? ¿Tú ceces? Me siento emocionada y feliz. ¿Ahora tienen que buscar nuevo mayordomo? Es cierto. Esperemos que el señor de Acoria elija solo. ¿Le echaron el ojo ya a alguien? El señor de Acoria está echando el ojo ya. Ya, por ahí saldrá, por ahí saldrá. Ahora sí comamos y brindemos por el señor de Acoria mientras bailan los negrinos. También bailan la tunantada, un baile tradicional de jauja que se remonta a la época colonial. Es una especie de sátira donde se representan a personajes del virreinato. Otra tradición es que los mayordomos repartan cervezas a las personas que colaboraron con la fiesta. Ahora sí a bailar que hay dos conjuntos musicales. Mientras bailábamos, alguien agarró la mayordomía para el 2021. Un momento emocionante. Impresionante. El señor vino y dijo que la cocina quisiera ser la casa, y dijo que a él rápido para que no se vayan a desanimar. Y la banda, ¿qué no se dice? La tradición del anterior novenante, pasaban la banda, la asa como prestado, luego nos devuelven. Inmediatamente las personas con interés de colaborar empiezan a apuntarse. Es un compromiso en el que muchos quieren participar, para que continúe la tradición. Ya con los encargados de hacer la celebración del año próximo, el baile y las cervezas continúan. No, 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 no. Espero que esta tradicional fiesta de acoria celebrada en Huancayo te haya gustado. Suscríbete, comenta y dale me gusta al video. Adiós.